Espera, espera, no te vayas, esta palabra es para ti y es para mí, corta, para ambos lados. ¿Sabes qué dice el libro de Lucas 16, 19? Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacia cada día banquete de esplendidez. Y había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Cuidado con las decisiones que tomemos, señores. Mucho cuidado. Sígueme en esta plataforma y usted bendiga y usted guarde. Cuidado. Cuidado. Cuidado.